Música Bienvenidos amigos y amigas del coleccionismo, gracias por estar ahí un día más. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la colección, esta es el Mark Attack Extra de la Liga, ¿vale? De la Champions Liga y la Lopareja, ¿vale? Que aquí tenemos los otros 16 sobres, ya que abrimos en el anterior vídeo los otros sobres. Y ya nos salió la edición limitada, que nos asegura Top que por cada una de estas cajas tenemos una edición limitada. Vale, esto lo vamos a poner ahí, ¿vale? Y aquí tenemos, ¿vale? Y podéis ver la edición limitada. Ahí no. Esa es la de original edición limitada que nos salió en la caja fue esta. ¿Vale? Esta fue la que nos salió en la caja. Vamos a ver, y esta es la que salió en el Multipack. Ya tenemos dos de las seis limitadas, ¿vale? Esta es otra que salió de Euro Holder. Bueno, tenemos aquí, vamos a ir abriéndolas, los sobres, a ver que nos sale. En esto de aquí. Sería un puntazo, bueno, sería buena suerte, ¿vale? El hecho de que he salido otra edición limitada. Si hubiese equivocado Top y me hubiese puesto otra edición limitada diferente a la que he conseguido, ¿verdad? Estaría muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal salen estas otras. Y luego ya al final haremos un recuento de todas las cartas que nos han salido. A ver si con esta caja nos quedan pocas por completar la colección, ¿vale? Todo estos vídeos se hacen para que tengáis una idea de lo que salen en las cajitas y qué tal, ¿vale? Bueno, ya seguimos recordando, ¿vale? Que os hagáis miembros del canal para obtener ventajas. Ya nos quedan menos sobrecitos. Lo vamos a ir preparando ya todos. Y los abrimos. Y ahora vamos a ver qué cartas salen. Como ya os he comentado, a mí me ha gustado bastante el modelo y el diseño que tienen estas cartas, ¿vale? Que a lo mejor son como otras que han ido en otras colecciones. Pero como esta es la primera colección que abrimos aquí en el canal sobre estos, pues no lo teníamos conocido. No tenemos conocimiento de ello. No. Y este vamos a hacerlo diferente. Uy, bueno, eso puede ser diferente. Vamos a... Este y este último. Ya como comentamos en el anterior vídeo, solo vienen cuatro sobres diferentes. Bueno, vamos allá. A ver las cartas que nos salen. Flashback. Vamos a ponerle por aquí. Una actualización. Aquí. Vale. Solo vamos a hacer igual tienes otra actualización por aquí. Otra actualización. Qué chula. El diseño a mí me lo he puesto ahí en la bandera de su país de fondo. Otra actualización. Y su carbota. Venga. Vamos a por el siguiente. Actualización. Actualización. Este del Real Madrid, que es un capitán. Vamos a poner los capitanes. Acción. Superstar tricker. Esta es una actualización. Y este es un... Defensa rock. Pique. Esta es otra más especial. Ahí la defensa. Siguiente. El action. Este de Real Madrid, que es un club hero. Benzema. Cogero. Aquí. Actualización. De las básicas. Vale. Hay una actualización que son de las básicas. Este de otro. Flashback. Ahí. Mira. Se han salido uno repetido. Y este que es un... Max Mac. Aquí. Y esto se abre. A ver. Tipe en Madrid. Otro flashback. Actualización. Otro flashback. Este que tenemos aquí es un capitán. Recojo el dobro. Otro flashback. Ya tenemos dos. Outro kick. Y por último. El boot. Están bonitos. El disco. Entre lo ves. Cuando tiene esta. Es dicha. Como está yendo. Ese ahí. Este otro. Están muy variados. Me gustan. Me gustan. Capitán. Acción. Este que es otro. Capitán. Capitán. Otro flashback. Y este son. 100 club. 100 club. Que en este momento. No tenemos. Siguiente sobre. 100 club. Otro. Blastback. Recoholder. Que nos ha salido repetido ya. Ah. Pues no es diferente. A ver. Recoholder. Son diferentes. Son diferentes. ¿Lo veis? Son diferentes. Son diferentes. Resetting. Actualización. Otro flashback. y otra actualización show out superstar que este teníamos no, aquí ya tenemos super bota actualización 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 y action bien, tesorrecito se ha quedado ahí mal cortado que ya sale y tenemos team club veis, team club que tenemos aquí con otro team club actualización super star tricker ahí tenemos otra acción actualización y flashback vamos a ver manga max venimos aquí y tenemos la acción capitán capitán una actualización square tape o eso otra actualización y este otra actualización y este siguiente sobre tenemos la super bota actualización un capitán una actualización una actualización super bota y capitán hot tricker yo creo que este no nos haya salido y bueno es aquí para que lo veáis y tenemos el acción que va ahí super striker que va ahí actualización flashback y otro acción ya nos quedan cuatro sobrecitos para acabar aquí tenemos la costa un poquito max y una actualización una actualización otra actualización miranchu otra actualización y otra actualización está quedando un poco así pero bueno se ven bien siguiente sobre tenemos esta aquí que es el otro heart trickero vale esta aquí y tenemos flashback actualización mvp que no nos había salido de neymar que aquí hay actualización y flashback penúltimo sobre de neymar y tenemos actualización y tenemos actualización super puts diferente diferente ahí está y el último sobre con la última sorpresa que carvajal month of match uno de acción square takes actualización 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 y actualización pues bueno pues nada darme esto es lo que tenemos todo en este vídeo darme un poquito de tiempo que ordene este este hombre de ahí vale y ya os digo lo que ha salido en cada uno hacemos un recuento para que veáis lo que sale en cada caja venga bueno ahora tenemos aquí para hacer el recuento de todos los que nos han salido para que tengáis una idea de lo que sale en las cajas vamos a ver de estos de aquí de los club heroes uno dos y tres vale de estos de los hat streak heroes uno dos tres y cuatro de match attack este de match man match uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve de los cien club uno dos tres cuatro y cinco racing star uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce de los outwood superstar uno dos y tres de la white kit uno dos y tres de superstar sticker nos ha salido uno dos tres cuatro cinco seis y siete de las super botas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez de las flatback uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis y diecisiete y diecisiete vale de los capitanes nos ha salido uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece de las acción una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho y diecinueve los defensa rock uno dos y tres vale los recojo de uno dos tres y cuatro el dos el cuatro el tres y el uno y de los mvp uno dos y tres y luego de edición limitada por la caja esto de aquí vale pues nada muchas gracias por estar ahí de nuevo amigos y amigas del coleccionismo esto es lo que nos ha salido en una caja de treinta sobres de esta nueva colección y os recordamos que os hagáis miembros del canal para obtener ventajas y muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo adiós